Está muy bien porque la gente que ya se empieza a interesar por el deporte, por su salud, son los niños que empiezan a lidiar los cuidados de salud, a ver si a quien quiere, ¿no? Quedar metabólico a perder, o que le falta con estancia, y la diferencia es que está finalizado, o sea, no es como antes que era. Vamos a hacer que ni ahora la presencia, no, como tener una vida, no, no es necesidad de vivir para todos, para que nos pueda hacer casi viejo, hasta, ¿no? Y no, ya no, 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 no Gracias. 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 Gracias.